Un niño mártir michoacano se acerca a su canonización tras el análisis que la Congregación para las Causas de los Santos en Roma efectúa de un probable milagro que realizó. Roma espera únicamente la comprobación del milagro atribuido al mártir de la Guerra Cristera nacido en Zaguayo, Michoacán, donde reposan sus restos. Uno de ellos, diríamos quizá el más simpático en un cierto sentido, es el adolescente José Sánchez del Río, nacido en Zaguayo, que pertenece a la diócesis de Zamora. El consejero del organismo pontificio destacó que el milagro se registró hace más de cinco años en la ciudad de Aguascalientes, pero aún no ha concluido su estudio por médicos y teólogos. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, y murió el 10 de febrero de 1928. Sus restos reposan en el Templo Parroquial del Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Con 13 filtros de revisión, 7 de elementos del Ejército Mexicano, 1 de la Policía Federal y 5 de los Guardias de Autodefensa, el tramo carretero que va de Aquila al municipio de Apaxingán es uno de los más vigilados en el estado de Michoacán. En esta carretera que pasa por los municipios de Aquila, Chinicuila, Cualcomán, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, los integrantes del Grupo de Autodefensa mantienen filtros y equipados con armas desde calibre corto hasta las de uso exclusivo del Ejército, revisan todo tipo de vehículos que por ahí circulan. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A sólo 12 días de que inicie oficialmente el ciclo escolar 2013-2014, existe el riesgo de que se retrase el regreso a clases ante la oposición del llamado Magisterio Democrático en Michoacán por la posible aprobación de las leyes secundarias a la reforma educativa. Si no se asume de manera seria y responsable los resolutivos del mismo, significa que nada más administraron el problema, está a punto de agotarse y que significa que el movimiento nuevamente fue burlado. Por su parte, Jesús Sierra, secretario de Educación en Michoacán, se pronunció por privilegiar el derecho a la educación a los niños michoacanos sobre las inconformidades laborales del gremio magisterial. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán alista la aplicación de su programa alternativo de educación en los primeros 50 municipios. Contenidos regionales y culturales serán añadidos al plan de estudios de nivel básico para conformar la propuesta de la Coordinadora. A partir del próximo ciclo escolar, la CENTE pondrá en marcha su propia estrategia educativa. La escuela integral es su apuesta. Pretendemos que en la misma planeación se incluya las características propias de la comunidad escolar donde cada maestro se desempeña, de su municipio, de su región, de su estado, para tener una clara visión de hacia dónde vamos, hacia qué queremos y para qué educamos. La propuesta excluye los libros de texto gratuitos que envía la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, para el líder de la CENTE, ello no tendrá ningún impacto en la educación. Para Coasar TV, Fátima Paz. Planes y programas de nivel básico en Michoacán no serán sustituidos por otras propuestas incluidas en el programa alternativo de educación de la CENTE, afirmó Jesús Sierra Aria, secretario de Educación en el Estado. No vamos a cambiar planes y programas. Los vamos a enriquecer con estas visiones particulares, regionales, de etnia o de simplemente una manera de ser de los michoacanos en cada parte. Un número no determinado de escuelas iniciará el ciclo escolar 2013-2014 con el programa alternativo de educación en Michoacán, en una medida unilateral de la CENTE, que busca posicionar su programa en los primeros 50 municipios del Estado. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. El respeto a la libertad de cátedra para todos los docentes michoacanos valida la decisión que tomaron los maestros de la CENTE de no usar en las aulas los libros de texto gratuitos que envía la Secretaría de Educación Pública al Estado. Pero ellos, que yo entiendo, proclaman el tema de favorecer la economía de las familias, pues me parecería un poco contradictorio que siendo los libros de texto una herramienta que viene a ayudar a la economía de las familias, ellos pudieran, que son gratuitos, pudieran estarle pidiendo a los padres que compren otros libros de texto. No obstante, dijo que se privilegiará el derecho de los docentes a utilizar los materiales que consideren convenientes siempre y cuando cumplan con el plan de estudios oficial. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Bloqueos y manifestaciones desquiciaron el tráfico en Morelia, Michoacán, este miércoles. Transportistas y comerciantes semifijos exigen de las autoridades atención inmediata a sus demandas. Los urbanos pretenden cambiar de modalidad, están metiendo unidades irregulares en la modalidad que, bueno, la tenemos concesionada nosotros. Mientras, en el primer cuadro de la ciudad, 300 comerciantes fijos, semifijos y ambulantes bloquearon la calle Allende, frente a Palacio Municipal. Exigen que les cumplan acuerdos. Para Coasar TV, Fátima Paz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.